Clase de español nivel práctico. ¡Bienvenidos! En esta ocasión, el uso de preguntas útiles para el aprendizaje del idioma español. ¿Cómo se dice house en español? House en español se dice casa. ¿Cómo se escribe casa? Casa se escribe C-A-S-A. ¿Cómo se deletrea casa? Se deletrea C-A-S-A. ¿Cómo se pronuncia casa en inglés? Casa en inglés se pronuncia house. House en español se pronuncia casa. ¿Qué significa no entiendo? No entiendo. Significa no comprendo. ¿Cómo se traduce cat en español? Cat se traduce gato en español. ¿Qué es esto? Esto es una tableta. ¿Qué es eso? Eso es un teléfono inteligente. ¿Qué es aquello? Aquello es un reloj inteligente. Al contacto y la percepción con todos ustedes, grabaciones contacto. energiesTV3.com. AUTODOC, El weights esencial,